Música Muy buenas a todos, ya estamos aquí en la segunda parte de este capítulo del episodio número 25 Y nada, vamos a hacer las líneas de aquí, que no sé aún como voy a hacerlas Ahí estamos, es que no tengo ni idea, vamos a quitarlo de cobertura, vamos a ponerlo así No sé, no sé, no sé Podría hacer un periférico Primero voy a montar un periférico, sí No sé por qué, pero me ha parecido buena idea ¿A que sí? Aquí vamos a montar Perfecto Vale, aquí lo montamos Vamos a empezar a montar paradas Un periférico ¿No sabéis lo que es un periférico? Pues uno que va a rodear toda esa parte ¿De acuerdo? O sea, no va a ser ni vertical ni horizontal Solamente, pues bueno, como si fuese por la costa, ¿sabéis? Vale, haría esto Seguiría por aquí En lugar de regresar por aquí No, va a continuar Y va a ir por todo el borde Ahí estamos Está aquí Está aquí Está aquí No sé, no sé Se me ha ocurrido la idea de hacerlo así Yo creo que A ver, ni bien ni mal O sea, no está mal la idea Vale, el siguiente Aquí Vale Después el siguiente aquí Aquí Y de aquí Tiramos A ver, un momento Vale Y de aquí tiramos para Y Aquí estamos Vale Perfecto Bueno, aquí ya podemos enlazar Ti, 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 ti Eh, ti Ah, vale Iba a decir No me digas Que no No puedo poner ahí una Vale, otra aquí Y la última Aquí Vale, este sería un Periférico Una línea periférica De acuerdo Vamos a añadir las paradas Eh, desde aquí 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 Es algo sencillo Vale, sobre todo Para la zona exterior Ah, vale Que ya lo había añadido Perdón Ahí estamos Ahí 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 Perfecto Ahí estamos Bien 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 Ahí Perfecto Bueno, no he ido por donde yo quería Pero bueno Para el caso me da igual Y aquí enlazamos ya con la otra Vale, bien Perfecto No sé si me estoy dejando una parada La parada de la 244 Esta es la 244, ¿vale? Pues la 245 246 Aquí estamos 247 Espera un momento No La 220 No Vale, entonces Si añadimos una Debería de ser Ah, no Vale, es que viene por aquí Y sería Sí Uy, va ¿Qué me ha pasado? Vale Este fuera Añadimos Y ya añadimos la última Vale, es que por aquí no puede subir Por ahí baja Y ya está Vale Entonces Me sobra una parada Vamos a ir aquí Vale No quiero pagar el coste Vale Entonces Vamos a cambiar el horario Vamos a ponerlo Pues como todas Tengo ganas Tengo ganas de coger Tengo que pasar algún día Pero es que no No tengo tiempo para mucho Últimamente en el trabajo Me tienen un poquitín Esclavizado Vamos a dejarlo un poquitín La verdad es que es muy esclavizante Y No tengo tiempo Aparte de grabar No tengo nada más de tiempo No tengo dinero Vaya Voy a pedir un crédito De mínimo De acuerdo A ver No, para el de Sí, para el de economía Crédito Quitamos esto y esto Ahora un momento Eh, 10.000 No Vamos a pedir menos Bueno, no Sí 10.000 Y lo pongo al máximo tiempo Vale Y lo que voy a hacer es Voy a dejar esta línea Y hablaremos de Vale Hacer Tal préstamo Nos vamos aquí Línea 27 Y vamos a hablar un poquitín de Ya lo diré De cómo está yendo Trascorriendo todo esto Vale 7 y 4 Habíamos dicho 7 Y ahora faltan 4 4.800 Vale Perfecto Me llega justo Le damos al play a tope Y lo que vamos a hacer es Línea 27 26 y 25 Que son las últimas que hemos hecho Y vamos a dejarlo así Y vamos a hablar del Del juego Vale Mientras va pasando el tiempo Y lo que voy a dejar es En algún momento dejaré Como hago muchas veces Y se hace Para jugar Por ejemplo Al Sin City Si habéis jugado Quien no ha hecho esto Es dejar el tiempo pasar Y para Conseguir dinero Y poder construir las cosas Que necesitas Por ejemplo Veis Esto es lo que no entiendo Yo he montado aquí Las callecitas estas Para que se monten pisos Vale Más pisos Que antes Pero como veis No No hay nada No se construye nada Y así estamos O sea Aquí tampoco Bueno Aquí En alguna Pero poco El crecimiento de la ciudad Está siendo Muy pobre Muy pobre Después vamos a ir aquí La economía Bueno Seguimos ganando 14.000 Las nuevas líneas No generan dinero Me lo imaginaba Pero a lo mejor Si que puede impulsar A ganar más dinero En otras O sea Eso es lo de siempre Y que más contaros Pues poco más La verdad es que El juego realmente Está muy bien Tiene muchos sitios Donde adentrarse Donde mirarlo Puedes ir Puedes hacerlo Muy lentamente Ir construyendo una línea Ir a ver que tal va Metiendo Controlando a la gente Que hay de tickets Jugar también Que yo Yo no lo he hecho Y lo tengo todo a negativo Vale Que es la reputación Tener muy buena reputación Poniéndose Según que estaciones Los autobuses Todo eso Se puede comprobar Y se puede mirar Y la verdad es que El juego promete Promete mucho Yo quería hacerme Todo lo que es el tutorial Vale Y si Cuando termine del tutorial Quería hacer un sandbox Vale Pero me gustaría Pillarme de alguna ciudad Interesante Vale Ya sabéis que este juego Es proquible A que saque muchos mods Sobre todo Gente Que no esté Jugando Bueno Que no sea dentro Del videojuego De la compañía Eso está muy bien Eso es algo que me gusta De esta compañía De aquí Que es A ver si conocéis El Crusader King's Toast Por ejemplo Es de ellos Es que ahora No me sale el nombre De No Firaxis No Paradox Eso Es que lo tenía A la punta de la lengua Esto es lo que pasa Cuando lo haces todo en directo Sabéis los típicos Cazapos Que hay Claro Yo no me los Muchas veces No me he preparado Los videos A ver Si me he preparado A ver como se juega Etcétera Pero Lo que salga Ha salido Podéis decir que es Mejor o peor calidad Eso es indudable Tendrá peor calidad Pero es Más natural Vale Tú estás ahí Tú estás construyendo Y estás sabiendo Lo que quieres Y lo que no quieres hacer Vale Ya sé lo que ha pasado aquí Y es que Aquí no van a construir Simplemente porque Tiene Está en alto Pero bueno Vale Esto ha quedado muy bonito Entonces Siendo en alto Y todo Con rampas Es impresionante El motor gráfico Me sorprende Este juego Ahí Que marino Intento girar Con la otra cámara Me gustaría Hacer el recorrido De un autobús Podemos hacer De este Y Y Fijaos Vas por aquí ¿Aquí en la parada de autobús? Vamos a ver Cómo Cómo se monta la gente En el autobús La otra la gente Que hay Es algo que Es donde se acumula Más gente O menos Está muy bien Fijaos Es que las casas Todo Es precioso Es precioso Vamos a ir Así ¿Cómo que no me dejas Tirar ahora Para atrás? Ahora Es que quiero irme Quiero irme aquí Fijaos Esta zona Ahí abajo Donde está Todo lo que hemos construido Y enseguida Que empieza a montar El clambilla Que tengo ganas O sea Esto va a ser Impresionante Estáis Pensando Diciendo Hombre Pero ¿Qué pasa? Que se te ha quedado Aquí Y no quieres hacer nada Bueno Estoy haciendo Algo Bueno en el juego Y es ¿Veis Todo lo que es? Esto lo he hablado Muchas veces Pero Fijaos Fijaos La luz Que le da De frente al edificio Este está escondido Por la sombra Mirar como está Controlada Las sombras ¿Cómo estoy girando La cámara? No tengo un gran ordenador Olvidaros Un Skyrim me va justo Así de claro No lo puedo poner a tope Hay otro juego Que no lo puedo poner a tope Y como veis Va muy 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 fluido Super fluido Tiene pocas animaciones Pero Las tiene Lo que no estoy viendo aquí Es Tráfico En otro sí Pero Si que pasa Los autobuses Atención Hay muy poco Tráfico En la ciudad Eso puede ser El problema Que haya También En el crecimiento Pero como se cruzan Los autobuses La ciudad Es Muy buena Esto lo veis así Pero Imaginaros Una recreación De ciudades Como Japón Bueno Tokio Perdón De Japón Eh Múnich Eh Roma Nueva York Nueva York Yo lo vi en el 1 Era increíble Tengo ganas De ver algo así Mirar Mirar Y es que Coges cualquier vía Y la vas siguiendo Y es una ciudad De verdad Es que Tú estás viendo Una ciudad De verdad Es así Bueno así A ver Que no difiere mucho Eh Cuidado No difiere mucho Mirar esta Skype Los cartes De las tiendas Todo 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 Lo único Que le falta Es poder entrar Y ver las casas Lo que están haciendo Por ejemplo La madre Como le está preparando La merienda A los niños Y esas cosas Ya sería Eso ya sería La bomba Mirad La nueva línea Periférica Como sí que Eh Mantiene Sabéis Es Generas cobertura Cuidado Que Atención Los obreros Etcétera Han mejorado La opinión Sobre mí Porque Estoy generando Más dinero Las líneas Están funcionando Mejor Supongo Entonces Esto va bien Las nuevas líneas Periféricas Han funcionado Han dado Su Trabajo Vale Eh Vites caros Bueno Fijaos ahí El texto De agua Aquí en España No se ve En las grandes ciudades Y nada El parque Increíble Eh Lo bueno es Como se va anocheciendo Y todo Eso parece Un caballo No se ve muy bien Un supermercado Esto debe ser Bueno Es que Todo 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 Me impresiona Esto es Lo que Me llega a impresionar Atención Las señales De cláfico También Esto para Colocar Los carteles Que Bueno No no Es un juego Realmente Muy trabajado Muy 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 Trabajado Y realmente Motor gráfico Es increíble Fallos Eh No he visto No los he visto O no he visto Muchos Algunos Pueden que ser Pueden Ser que si Por ejemplo El problema Que tuve Con los ferries Hay que Tomar También Mucha atención Al tema De Mira cuánta gente Hay ahí Que es para cruzar La calle Si Dios mío A ver a dónde va Toda esta gente Ah La palabra Autobús Está aquí Dios mío 125 Personas Fua Si 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 No Es que Se montan Y llegan más Y bueno Y Hemos estado Haciendo así Yo voy a Dejar Jugar Un Una tarde Dos Dos noches Tres noches No lo sé Algo así Vale Para que Vaya avanzando El juego Porque Realmente Para ganar dinero Ser más fluido La próxima vez que juguemos Pero como veis El juego Yo lo que quería enseñar Es que el juego Es Muy muy bueno Manejarlo El scroll Podía ser Llevando El rato A los extremos Es lo que me gustaría Pero Aún así Es fluidez Mapas Muy reales Que es lo que me gusta No es tan Animación Dibujito Como el último Sin City Es bastante Realista No hemos paseado Por ningún Barrio así Las casas Estas Unifamiliares Son Una Pasada Una pasada Una pasada Mira esta con el Porsche Aquí El Porsche este Dios mío Es que veis No No Miremos Como miremos Esto es precioso Es precioso Me gusta mucho Me gusta mucho Y nada Me estoy deteniendo mucho Porque me estoy deteniendo Pues Hacer algo que Mucha gente no hace Se pone a jugar Y no observa Los detalles ¿No? Como se mueven los árboles Lo tenemos a Máxima velocidad Como cambian las luces Se entiende Las farolas Etcétera Y aún así El juego No baja de rendimiento Para nada El motor gráfico Es muy bueno Los detalles De las casas A ver No es que tenga Unos gráficos Impresionantes Pero si que tiene Un detalle Y una Visualización Buena ¿Vale? En plan de Ostras Es que llama la atención Y nada Dejo aquí El episodio de hoy ¿Vale? Una línea Pequeña Que hemos hecho Periférica La cual Está funcionando Bastante bien Nos está aportando Dinero Y sobre todo Felicidad Que creo que Bueno La felicidad Que le hemos dado A los obreros Y a los estudiantes En esa zona Que iremos mejorando También la cobertura Y nada Dentro de poco Ya tendremos casi Cobertura al 100% Y empezaremos a Mejorar las líneas Con líneas de Tlanvía Para descargar Todo lo que es Pasajeros Etcétera Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Episodio Con Ya tendré bastante Más dinero Espero Y empezar a montar Cosas grandes Y a seguir Este episodio Bueno Esta segunda parte Es diferente Porque hemos hecho Justamente esto Visualizar Los pequeños detalles Que tiene el juego Hablar un poquito El motor gráfico La diversión que tiene Todo lo que puedes Interactuar con El juego Un gran defecto Que tiene el juego Es una pequeña guía De cómo Efectuar Hay un tutorial Al principio Pero realmente No cumple Los mínimos requisitos Que podríamos desear Para hacerlo funcionar Otro problema Que tiene Es el idioma Pero aunque Enseguida Ha sacado la traducción Y la traducción Es casi el 100% Y nada más Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Gaming for me free Jugamos para ser libre Dale a like Si os ha gustado Compartirlo Con toda la gente Para ampliar Esta comunidad Y como no Añadirlo a favoritos Vale Si os ha gustado Realmente Y también Cualquier comentario Cualquier pregunta O cualquier consejo Sobre todo A ver cómo se puede Ampliar la ciudad Será muy bien recibido Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós